En principio, objetivo de esa hora, ya conseguí el tamaño de mi número. El objetivo motor y consecución parece que está bien, pero es que luego el objetivo meta no está demasiado claro. El objetivo meta tenemos que decir claramente qué es lo que da la victoria. Parece que las calificaciones están bien, pero lo que está mal es el tiempo. El tiempo me he perdido ahí, porque no está puesto el tiempo de... Ahí habéis puesto 33 minutos, pero falta el tiempo dentro de objetivos. Y habéis planificado para 33 minutos. Y cuando hay que planificar para 45. Vaya, la suma esa. Hay cuatro gráficos que están más o menos bien. Y que parece que es lo de las cuatro esquinas, aunque parece que solamente se mueven en uno, ¿no? En los otros no, en el dos se mueven. Todo lo demás estático. Es que después el juego, el movimiento es el mismo realmente, porque es lo que hacen los jugadores. Ya, ya. Pero es que parece que los otros son estáticos. En los cuatro pasos se siguen el mismo movimiento que en el gráfico, ¿no? Ya, pues mejor ponerlo. Y ya está. Parece que está aceptable. Parece que está aceptable. Aunque no pasaría nada si hubieseis puesto a lo mejor o más claras las calificaciones por otro lado, el tiempo. Pero le faltan unas cosillas, pero bueno, medio aceptable. Venga, empezamos. Vamos a jugar a las cuatro esquinas. A ver, bueno, nosotros somos Javi Marillón. El juego se llama las cuatro esquinas, ¿vale? Es un juego competitivo y colaborativo. Para conseguir el objetivo, pues conseguir el máximo número de puntos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como veis, los conos altos desmititan una zona protegida donde tenemos tres tipos de balones. Balones de balón mano, un punto de bolígono, un punto de baloncesto, dos puntos. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que ir a conseguir los balones del resto del equipo. Para conseguir los balones, pues simplemente debemos entrar en la zona del otro equipo, cogerla y salir. Como veis, hay esta zona, que es la zona caliente, sentada por todos los bajos. Si yo salgo con el balón y uno de los otros equipos me pilla en esta zona, tengo que devolver mi balón. ¿Vale? Una vez que me quiera sacar esta zona, me voy a llevar a mi zona protegida. Y ahora se pintúa para mi equipo, ¿vale? Vale, y en cuanto a las normas, en primer lugar, antes de empezar, todos vamos a estar aquí en la zona caliente y nadie va a salir hasta que se dé el pitido inicial. Cuando suene el pitido final de cada fase, nadie se puede comer. Es decir, si estamos llevando una bola de una zona a otra, nos paramos y no puede estar. Luego, nadie puede estar parado más de cinco segundos. Bueno, todas estas normas se van a regular con tarjetas azul, amarilla y roja, en función de la gravedad de la inflación. Y la azul es una amonestación, la amarilla es un minuto fuera y la roja son dos minutos fuera. Así que si queréis estar jugando todo el rato, pues ya estamos pegando. Luego, no podéis entrar en vuestra propia zona protegida, no podéis estar más de cinco segundos en vuestra zona caliente. Es decir, no podéis estar aquí todo el rato, tenéis que intentar jugar, podéis jugar fuera de la zona caliente. Podéis estar todo el tiempo que queráis en la zona caliente, siempre y cuando haya algún rival. Por cada rival que entre, puede haber dos defensores. Es decir, si entra una persona a robar una pelota, dos defensas. Si entran dos, cuatro. Está el tiempo, pues son cuatro horas de cinco minutos y ya vamos a meter diferentes fases de juego que las vamos a aplicar en función del tiempo. Cuando quitémos, nos reunimos todos en el centro del campo para aplicar la siguiente fase. Y empezamos. Importante también, en cada ronda vamos a ir rotando para la derecha, para que todos pasemos por todas las esquinas. Vale, es decir, si un equipo empieza aquí, casi se interrumpirá aquí, después aquí y después aquí. Vale. También hay que llevar, solo se permite llevar una bola al mismo tiempo. No vengáis, cojáis las cinco bolas y luego cuando la transportéis la llevamos en la mano y visible. No la podemos llevar un día debajo de la camiseta ni nada. Si no, si lleváis más de una bola es roja, si escondéis la pelota es más increíble. ¿Una duda? ¿Todo claro y chido? Si vengo a armar una bola, me pillan en el zona caliente, tengo que dejar la bola y puedo volver a entrar. ¿O tengo que regresar a mi lado? ¿Cuál es la molestación que me pillan? Tú cuando tú vienes, entras, coges una bola y cuando estás saliendo en la zona caliente te pillas. Tú tienes que dejar la bola y salirte de esta zona. Y cuando estás ahí fuera puedes volver a entrar. Si no dejas la bola en su sitio, es amarillo. Y luego con la bola maldita, que es la segunda fase, es al revés. Es cuando entré y es la bola caliente. Así que el equipo que gana le va a poner una bola de balabar y que una bola maldita se resta en punto. Ahora que hace el juego contorio, es decir, llevar una bola maldita a otra bola caliente. Si ya está, si hay ninguna duda, corazones, picas... Un momento antes de que empecemos. Hay una cosa que quería decir, aunque ya se lo he dicho al grupo teórico que sois vosotros, el grupo A. En la nota de la asignatura hemos quitado el examen y lo hemos cambiado por el análisis que tenéis que hacer de las diferentes partes. Ya lo explicamos ayer a vuestro grupo en la teoría. ¿De acuerdo? Venga, por favor. Gracias. 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 Gracias.